de los alumbrados de Medellín que se inauguran a esta hora con 10 millones de bombillas. Le doy paso a Jonathan Cantillo que tiene todos los detalles desde Parques del Río. Jonathan, adelante, buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial a 10 diseñadores, arquitectos y artesanos fueron los que crearon más de 32 mil figuras tejidas a mano que componen este año los alumbrados navideños de Medellín y que se inspiraron en la cultura, la fauna y la flora de Colombia por medio de la película Encanto. Estos alumbrados se están inaugurando hoy en Parques del Río y el público podrá disfrutar de un show musical a cargo de Carolina Gaitán y Sebastián Yatra. También les cuento que hablamos con algunos visitantes y están felices con el regreso de los alumbrados del río. 10 millones de bombillas y 1.8 kilómetros de recorrido entre los puentes Guayaquil y San Juan hacen parte del esfuerzo por convertir a Medellín en un parque mágico esta Navidad. Los alumbrados de Medellín son lo más hermoso que tiene Sudamérica entera. Muy lindos, muy lindos. Excelente, yo ando con mi familia exactamente en ese momento, mi madre que viene de otra región y encantada, encantada de verlos. Me parece excelente porque está muy enfocado a los niños. La niña venía mirando y se sabe las canciones, se sabe todo, entonces muy chévere que lo hayan puesto relacionado para los niños. Figuras de hasta 14 metros de altura y 25 metros de ancho en papel metalizado, hierro y materiales amigables con el medio ambiente fueron creadas por un equipo de 360 personas. Estas figuras están inspiradas respetando todos los colores, los detalles más minuciosos que Disney tiene en cada uno de sus personajes, de los lugares, de los animales y fue así como desarrollamos cada una de las figuras que ustedes van a disfrutar. 34 días estarán encendidos los alumbrados que tienen más de 750 kilómetros de manguera luminosa. 70 espacios de la capital antioqueña estarán iluminados hasta el próximo 9 de enero de 2023. La invitación es que vengan a visitar estos sitios y se enamoren de la magia de los alumbrados de Medellín. Así me despido entonces desde Parques del Río. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao.